Ya, ya, 2021, boleros de un preso en el infierno Ya Estoy desviándome y también al cauce Estoy llorando en el cruce, bajo el sauce A mí la poesía de la forma más cruel me nace Como ciudades que son ruinas tras el paso de panzers Mi cuerpo se impulso, su descomposición en curso Hago uso de este corazón martirizado por un mundo Que se autolesiona como rozando la inverosimilidad del rumbo Que trajo el llanto podrido de la oscuridad en la que me hundo 2020 perpetuo, distanciado de la sociedad sin salir de casa En cuarentena como en Chernobyl una rata Acostumbrado a meter la pata, lo contrario los planes me trastoca Buscan su beneficio, todos, todas Estoy desviándome y también al cauce Estoy llorando en el cruce, bajo el sauce A mí la poesía de la forma más cruel me nace Como ciudades que son ruinas tras el paso de panzers Estoy desviándome y también al cauce Estoy llorando en el cruce, bajo el sauce A mí la poesía de la forma más cruel me nace Estoy llorando en el cruce, bajo el suelo